Transcurren los últimos días de agosto en los que las familias alistan las condiciones para el inicio del curso escolar. Aún se desarrolla la venta de uniformes en las tiendas La Escuabra, El Palo Gordo y El Lince, donde se comercializan las prendas que se hallaban en inventario porque todavía no llegan los correspondientes a este periodo lectivo. Y aunque es el tercer curso en que solo pueden comprar un solo uniforme, previo a este proceso se anunció por medios oficiales la entrega de dos, cuestión incierta para el contexto de escasez que vive el país. La talla es un poquito grande, pero bueno, al final hay que arreglarla, vamos a hacer. En el caso de la señora anterior a mí, que su hijo está un poco más grande que el mío, la talla ya de su pantalón no la encontró porque me estaba comentando la que vende, que dice que estos uniformes son ya los que van quedando del año pasado y que las tallas ya es lo que va quedando. Por ejemplo, esta camisa que yo le compré a mi niño es de la que le corresponde a secundaria básica, porque las que van quedando ya de preuniversitario, que son las que tienen los botoncitos azulitos, son excesivamente grandes. Mi niño está alto o delgado, pero esa le quedaba demasiado grande. ¿Solo una prenda le vendieron? Solo una. Un pantalón, una camisa. ¿Tenía conocimiento de que eran dos prendas? Bueno, en años anteriores, en cursos pasados, siempre en el grado inicial eran dos prendas, dos pantalones, dos camisas, en el caso de los varones. Pero este año ya vemos que se ha reducido. Está bien difícil, vamos a tener que ver qué hacemos, si ha cumplido blanco porque con el calor que hay es imposible que todos los días pueda llevar el mismo uniforme. Yo empiezo mi preuniversitario en Eduardo García, yo estaba anteriormente en la EIDE, y entonces no compramos aquí porque como yo estaba en otra escuela, nosotros lo compramos en la tiendecita del lince, y como quiera que sea, nosotros no compramos aquí porque no estoy en este listado de esta tienda de acá. Estamos en el proceso que ya está al entrar el uniforme de este año ya, pero no me han ido bien, ningún niño se ha quedado sin comprar un uniforme, con una compañera de educación que tenemos aquí que nos está apoyando. Este año que no hay ticket, pero hay listado, y la cola todo ha sido de lo más bien, y el uniforme hasta ahora tenemos, y yo creo que se ha vendido más del 70% el uniforme. A esta responsabilidad de las familias se suma la de calzar a hijos, sobrinos o nietos, pero además facilitarles artículos necesarios para la educación, que los precios en Cienfuegos alcanzan las nubes y más. Pero tampoco a eso se pone freno, sobre todo en esta etapa. La zapatilla, 10.000 pesos. ¿Usted cree que ese precio está adecuado? No, y a la empresa en Cienfuegos también, ¿cuánto fue? 3.500. 3.500. ¿Para qué educación tú vas, para qué escuela? Para la contabilidad. ¿Un técnico medio? Contabilidad, en cruz, tengo que viajar todos los días. Hasta ahora no he visto inspectores ninguno, bastante caro que está todo. Yo he tenido que comprar mochilas y lucheras y tengo dos niños de ellos. Y las medias, ni decirte, todo a un precio muy elevado. Inspectores nunca he visto, no sé si en otras ocasiones han estado. Es bien difícil tener en cuenta los precios tan elevados que tienen todas las cosas. Las mochilas, las lucheras para llevar merienda, todas esas cuestiones. El calzado es bien difícil, bien difícil. Y entre más grandes son los niños, también más se encarecen los zapatos. Las libertas nunca alcanzan, ya. Tienen que comprarlas siempre a mediación de curso, porque no, las que dan no son suficientes. Ya, y están bastante caras. No ha hecho el mundo que puede comprarla al precio que está. ¿Estás buscando la mochila hoy? Sí. ¿Y cómo has visto los precios con tu mamá que te acompaña? Bueno, bastante caro. Algunos volverán a las aulas con mochilas o calzados de años anteriores, porque lo cierto es que no alcanza el salario para precios astronómicos y tampoco se pone límite a tales artículos en Cienfuegos cuando transcurre una etapa de mayor demanda para adquirir lo imprescindible a las puertas de un nuevo curso escolar. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.